Amigos, es su programa Punto Final. El día de hoy vamos a estar dos. Su servidor Sócrates Campos Lemus y sobre todo un agente que independientemente del afecto que le podemos tener tiene un enorme reconocimiento desde el punto de vista periodístico como ser humano sobre todo por su análisis, su análisis permanente en las noticias. Un periodista de estos de corazón, Jaime Velázquez. Jaime, bienvenido. Gracias, Sócrates, por la presentación. Muchas gracias y ya sabes, yo me siento parte del Punto Final. Encantado de estar nuevamente aquí. Qué bueno, Jaime. Fíjate que qué bien que hace rato se nos rompió un poco porque tuvimos que hacer un cambio, pero me habías invitado a comer por la presentación y te dije que sí, entonces yo quiero que lo ratifiques. No, la presentación a verita es una buena comida. Haces igual que cualquier político. Sí, claro, una presentación siempre es muy agradable. Todos los políticos dicen cuando les hablan bien de ellos o de alguna cosa que no tendríamos de hablar bien simplemente mostrarla porque es su obligación de trabajar. No están haciendo ninguna gracia. Si están haciendo una cosa bien, pues están cumpliendo con su función. Como se dice cuando está mal. Exactamente. Te dicen, oye, te invito a comer, te mandan una botella. Como si fuéramos solamente tragones o borrachos. Y los periodistas, no. Yo, bueno, cuando menos eso a mí no me afecta. Me gusta ir a comer con mis amigos como tú. Pero yo quisiera en este análisis que vamos a hacer, porque de repente es bueno dejar las entrevistas y comenzar a hablar no de los entrevistados, sino de las funciones de muchos entrevistados. Y yo quisiera, Jaime, hacer un análisis real. En diciembre, cuando entra el gobernador Alejandro Murat, hay un pacto muy importante que se hace con el magisterio para hacer una tregua. Y hay compromisos, por supuesto. Hay compromisos de que se van a abrir plazas, de que se van a regularizar algunas cuestiones necesarias dentro del sector educativo. Y que, bueno, comienza a haber cuando menos una tregua que le permite al gobernador tomar posesión, comenzar a hacer los famosos 100 días. Y en esos 100 días, hace dos mil y pico de acciones, comienza a ver y a tener una idea real del desastre económico, financiero, político, social que dejaron en el Estado. Y varias cosas más. Pero de repente comienza a ver que se comienzan a descomponer las cosas. Después de los 100 días, comienzan a descomponerse las cosas. Primero, el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, declara que sí se debe meter a la cárcel a los exdirigentes de la sección 22. Y ahora, lo acabamos de ver el día de ayer en este acto que se llevó en Salina Cruz, una confrontación entre los grupos del Magisterio y de la CTM. Pero anteriormente, en el evento del homenaje a Juárez en Guelatao, hay una participación muy directa de los grupos más agresivos de la sección 22, que inclusive muchas gentes que conocen de este asunto han considerado que se puso hasta en el riesgo físico al propio gobernador y a sus acompañantes. A su esposa. A su esposa. Que ellos veían a un lado. Fíjate que yo, tomando ahí como anécdota eso que tú dices, pude tener varios videos, no nada más los que circularon en redes, sino otros, y platicar con gente que estuvo ahí del gabinete y sí estaban asustados. Incluso uno de ellos me dijo, yo tuve que ponerme alrededor de la señora así, literalmente, abrir los brazos, porque aquellos estaban. Dice, yo pensaba, ¿te imaginas? Que en un efecto de que el de atrás se empujó a este y este empuja a la señora. Se cae. Se abre la cabeza. Que sangre. Dice, ¿te imaginas? Estuvimos, dice, a 10 centímetros de que eso sucediera. Es decir, gravísimo. Ha habido gente, Sócrates de ahí, me encantaría mucho ver tu opinión, que ha culpado a los operadores, que ha señalado incluso gente que ha venido conmigo a decirme, Avilés debió haber previsto eso como secretario general de gobierno y debió haber tenido los elementos de desactivación. Pero, fíjate que yo, más allá de eso, y pidiendo también tu opinión al respecto, creo que era inarreglable. Creo que hoy la 22 está entrando otra vez a la ruta de decir, no quiero arreglar nada, lo que quiero es caos y empezar a empujar hacia una estructura de ingobernabilidad. ¿Para qué? Eso habrá que analizarlo. Porque las peticiones son cosas inarreglables. O sea, derogación de la reforma educativa, que no hagamos examen de valor. O sea, te pido cosas que sé que tú, gobernador, no puedes arreglármelas. Pero yo te las pido en una protesta. Y una más, Sócrates, antes de escuchar tu opinión. Le gritaban asesino. Yo vi el video donde le gritaban, ah, asesino. Yo dije, puta, me pueden gritar Juanito, Patito, lo que quieran, porque asesino, o sea, asesino de Alejandro Mural. Entonces, para mí, queda claro que es, otra vez, el principio del caos. A ver, fíjate que yo tengo una idea sobre este tema. Si un gobierno se evalúa por los resultados, pero cuando tú generas muchas expectativas para lograr resultados inmediatos y no los das, hay una crisis de credibilidad. Y dos, cuando estás haciendo resultados, estás dando resultados, pero esos resultados no permean a la conciencia de la sociedad, porque, bueno, tú puedes decir, ya estoy avanzando en las carreteras, pero las gentes que estamos aquí en Oaxaca no vemos ese avance en las carreteras. Hijo, se estupendo el punto. Lo vemos allá. Y entonces, no tienes una comunicación adecuada. No hay una adecuada información hacia la comunicación. Fíjate que esto es muy delicado. Entonces, ¿qué sucede cuando hay todo eso? Que entonces entra, ante ese vacío de poder, porque la prensa, la comunicación es un poder, entra a sustituirlo, el rumor, el chisme, el escándalo que permea más rápidamente sobre la sociedad. Yo te voy a decir por qué. Es decir, durante varias semanas hemos visto la demanda de empresarios diciendo, págame. Y entonces, las gentes del gobierno dicen, no tengo todos los recursos. Entonces, ese págame es una demanda brutal. Pero bueno, ya supimos que había una ventanilla única y que de muchas demandas que se decían que iban a exigir los pagos, ya no se quedó reducido a algunos que pudieron llevar realmente los documentos que demostraban que se les debía. Y no, ahora vuelve a entrar esa agrupación y dice, páganos a todos y páganos ya porque tú te comprometiste. a ver, pero los adeudos no eran de este gobierno. Al final del otro gobierno ellos jamás hicieron un desmadre como el que están haciendo ahorita para que los que antes que se fueran pagaran. ¿no? Entonces, como que hubo un arreglo entre ellos y los funcionarios que sí iban para decir, no, ahí le cobran al otro. ¿no? Entonces, esto le dejan un problema. Pero aparte de otra cosa, entonces viene la gente y dice, yo te voy a pagar un 50%. Y ellos lo están manejando en todos los niveles. En el sector de comercio, los empresarios a los cuales se les debe les han dicho eso. Ya salió en la prensa. Ellos lo dejaron. Lo dijeron, no estamos de acuerdo. Entonces, esto vuelve a generar una inmensa separación y mostrar un gobierno que no tiene una congruencia y una fuerza completa. Entonces, abres esos espacios donde entra la crisis, donde entra la intolerancia y donde entra la violencia fácilmente que se genera y se desarrolla en todos los niveles. Entonces, esto ya no está pasando. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Ya se rompió la tregua con los empresarios? Porque ahorita a la toma, por ejemplo, del presidente Coparmex, dijo, necesitamos orden, necesitamos esto. Pero no dijeron, vamos a poner nosotros tal cosa y además exigieron, páguenos completo. sin dar treguas y esto, ¿qué está sucediendo? Y con los maestros pasa lo mismo y con la universidad también pasa lo mismo y con los partidos políticos también está sucediendo lo mismo que se refleja en lo que está pasando en el Congreso del Estado, Jaime. Fíjate que ahora sí que pusiste el dedo en la llaga en un punto en el que yo también he estado realizando una revisión de lo que sucede, tratando de entender lo que sucede y pusiste el dedo en la llaga porque estás hablando claramente de algo que yo traigo en mis noticias y en mis comentarios de la radio que es esa gran división que se está creando entre lo macro y lo micro o lo local. Es decir, acá no hay nada todavía, nada, ni siquiera una esperanza de que digas voy a recibir y luego de repente es la mitad exactamente como dices pues obviamente nada más échale cinco meses que llevan muchas empresas de Novel de que no cobraron de Gabino en los últimos cinco y cuatro que ya lleva Alejandro son nueve Alejandro Morales. Es un niño nuevo. nueve meses es un bebé que está muerto porque si no vas a recibir ese dinero ¿qué vas a hacer con las empresas que tienen deudas de sus insumos? Hay una empresa que me acaban de decir ayer que debe ocho quincenas a sus empleados. Muchas se fueron y otros les deben ocho quincenas están aguantando esperando aunque sea cobrar sus quincenas. Pero por el otro lado Sócrates no nada más las carreteras que parece ser que sí ya avanzaron. Por el otro lado acaba de anunciarse una gran inversión en Huatulco de cinco hoteles entre ellos el de Nickelodeon que será un parque temático para niños con una inversión de 167 millones de dólares es decir casi 3 mil millones de dólares lo cual sin duda puede ser un gran detonador de esa zona pero ¿dónde está el dinero en el bolsillo ahorita? pues como no se da esa conciliación las organizaciones sociales que no reciben los empresarios que no cobran o que van a cobrar la mitad los maestros que requieren lana Sócrates porque aparte de las rutas políticas que traigan si no fluye la lana están como locos eso nos tiene así. Vamos a un corte comercial y vamos a entrar a este programa fíjense que importante es a veces resumir ya lo que son entrevistas a lo que es una realidad. Punto final con Jaime Velázquez Sócrates Campo Lemos.